¡Felicito! ¡Viva permiso, señores! ¿Sabrá bailar tango? Hola, hola. Nosotros estamos en este momento. Seguimos acá en la Plaza Matriz. Quien nos acompaña es Martín Borteiro, curador de Montevideo Tango, que se suma a Festivales por la Convivencia. En esta segunda edición va a haber rock, va a haber tropical y ahora también va a haber tango. ¿Cómo surge la idea de que se sume? Bueno, nosotros estamos desarrollando un plan para la reapropiación del tango en la ciudad, un plan estratégico. Entonces, al proponerse la idea del Montevideo Tango, pensábamos que se tenía que enmarcar dentro de esa línea que estamos tratando de desarrollar del tango en la ciudad. Y bueno, pensábamos que la ciudad vieja, que es, digamos, matriz de donde el tango nació, era el ámbito apropiado y esta plaza en especial para el desarrollo de una actividad de un poco con otra lógica de lo que son los otros dos festivales, en el sentido de que va a ser gratuito, va a ser en este espacio público, con dos grandes escenarios aquí y también con dos espacios contiguos que se van a estar abriendo para la ocasión, que es el patio del Cabildo, con un gran homenaje a la guitarra y la catedral de Montevideo, donde va a haber un concierto de suelo de bandoneón. En los dos escenarios va a estar distinguido, porque uno es para danza y el otro es para música en vivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es escenario de música y escenario de danza, donde va a haber diferentes propuestas desde las 4 de la tarde en adelante, diferentes orquestas y solistas en el escenario de música y propuestas de danza específicas que se armaron para este festival en el escenario de danza. O sea, la danza va a estar al mismo nivel que la música, como un lenguaje, digamos, que es furor en todo el mundo hoy. ¿Cuál es el objetivo o a qué apuntaban al sumar al tango a este festival? Y bueno, lo que te decía anteriormente, la idea desde el intendente hacia, digamos, Departamento de Cultura, División Promoción Cultural, es poner otra vez el tango en la ciudad, en el sentido de que es nuestra música, es nuestra identidad, aquí nació el tango, y posicionar también a Montevideo como una ciudad a nivel regional, donde pasan cosas con el tango, y también tratando de apuntar un poco a un circuito internacional que mira mucho hacia Buenos Aires, y bueno, en Montevideo también aparecería con un anclaje, con una fecha en el año, como una opción donde pasan cosas con respecto al tango. En cuanto a la curaduría, ¿cuánto tiempo les lleva a organizar un festival así? Y bueno, lleva varios meses, porque es una movida muy grande de infraestructura y de gente, o sea, hay más de 100 artistas en escena que van a estar participando del festival, y bueno, y para la presentación de las diferentes propuestas artísticas, tuvimos en cuenta también los conceptos de este plan, que tiene que ver con poner en valor los aspectos patrimoniales que nos parece que hay que fortalecer con respecto al tango, y también nuevos artistas, orquestas de estudiantes, jóvenes, o sea, lo patrimonial y también mirar para adelante lo que es el futuro del tango, que es lo que queremos desarrollar. Montevideo Tango va a ser aquí, en la Plaza Matriz, o sea, estamos en el escenario, digamos, del evento. Bueno, va a haber dos escenarios, va a haber muchas parejas bailando. ¿El horario cuál es? Sí, desde las 4 de la tarde empiezan las actividades, en un espacio milonga que va a estar allí enfrente a la catedral, arranca la actividad con un encuentro de todos los talleres de Proyecto Esquinas, que la Intendencia desarrolla de hace años por los barrios, y también en la catedral a las 16 horas comienza un gran homenaje a la guitarra, donde se va a reconocer a cuatro figuras por la trayectoria, Hilario Pérez, Toto Mendes, Julio Cobelli y Alfredo Sadi, que viene de Argentina para la ocasión, y bueno, y a las 5 empieza el concierto de Bandoñón en la catedral, y ya en los escenarios de afuera, hasta las 11 y pico de la noche va a haber actividades alternadas en un escenario y otro, con diferentes propuestas desde grandes orquestas solistas como Maya Castro, Nelson Pino, Malena Muyala, y cierra con una gran orquesta típica dirigida por Álvaro Gopián, que recrea las grandes orquestas de tango de la década del 40 y 50, con, bueno, cuatro Bandoñones, cuatro violines, piano, viola, cello y con trabajo. O sea, una gran orquesta que hace un repertorio específico para este festival. Y cierra la tazónica después con invitados al final. Es una enorme propuesta musical y, ¿cómo se dice? De danza. De danza, sí. Todos los lenguajes del tango van a estar presentes, ¿no? Con un gran hincapié en la danza, que va a tener también propuestas específicas para el festival. Va a estar bailando parejas uruguayas que vienen al extranjero, que vienen para la ocasión, parejas argentinas que vienen. Y también se hace un gran proyecto de los cuales participan los bailarines que están ahora acá con nosotros, que tiene que ver con un llamado que se hizo también a parejas que participan por primera vez de un festival de estas características. Y, bueno, invitarlos, porque realmente hay propuestas para todos. Se va a hacer un homenaje a milongueros uruguayos, que por el coreógrafo Esteban Cortés, con varias parejas locales también. O sea, va a haber para todos los gustos. Y podemos bailar también, porque allí en el Espacio Milonga también se puede bailar. Es contagioso. Sí, sí. Permite que se contagie. Es participativo. Bien ahí. Vamos a contagiarnos entonces un poco de esta pareja. Muchísimas gracias, Martín. Vamos con Laura y con Javier, que ellos van a ser una de las parejas que van a participar del Montevideo Tango. ¿Cómo se vienen preparando? Bueno, hace varios meses que estamos preparándonos. Somos parte de uno de los tres grupos que estamos con talleres formativos creativos. Y, bueno, nosotros estamos en el grupo de Esteban Cortés, un bailarín y coreógrafo uruguayo, y estamos trabajando bastante duro ese tiempo. Javier, ¿qué les vamos a ver bailar? ¿Con qué nos vamos a deleitar? Ahora vamos a bailar un tema que se llama Río de Payaso y que se nos ocurría que para el piso que tenemos nos va a resultar mejor. De la orquesta de Juan Darianzo. Perfecto. Seguimos con ustedes entonces. Nos vemos bailar. La orquesta de Juan Darianzo. La orquesta de Juan Darianzo Mueca y su risa exagerada nos invita a camaradas a gozar del carnaval. No notas en esa risa una mueca disfrazada en su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven, payaso, buen amigo, compañero de tristeza, ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas yo también tengo las mías. Y el champán así olvidar críe tu risa, me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. No llores, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con el barato a ver pronto se volto y ríe con el barato 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 No lloras, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Leca tu llanto y ríes con alboroso, a ver pronto te mordo, si me van a acampar. Muy bien, muy bueno. Esto es apenas un poquito de lo que vamos a tener aquí en el Festival de Montevideo Tango este sábado 27 de octubre de 16 a 23 horas más o menos, con mucha música, con mucho baile. Una de las parejas, Laura y Javier, muchísimas gracias. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami, qué linda propuesta, me encanta que pasen estas cosas, qué lindo, qué bueno que pasen cosas.